Son los gritos de un hombre indefenso, Anastasio Hernández. Un hombre que murió a causa de la brutalidad policiaca en Estados Unidos. Estos videos fueron captados por una persona que se encontraba en el lugar de los hechos y grabó con sus teléfonos en el lugar. Al enterarse que la persona golpeada era Anastasio Hernández y perdió la vida, decidió hacerlos públicos. La misma persona que grabó les grita a los agentes policíacos que dejan de golpear al migrante, que ya se encontraba en el suelo y sometido. Aún así, le seguían dando descargas eléctricas. En otro momento de la grabación, se acerca a dos agentes policíacos que se encontraban estacionados en el freeway número 5, justo antes del ingreso a México. Nos cuestiona sobre el uso de la fuerza. Los gritos de Anastasio son estremecedores. Anastasio perdió la vida dos días después. El día de ayer fue su servicio funerario, al que solo se permitió el acceso a familiares y amigos cercanos. Síntesis, Jorge Nieto.